Enhorabuena Ha querido ya sea una boda, un cumpleaños, un baby shower Espacios desde 400 personas, 500, 600 personas Que seguro van a poder hacer de su evento un momento inolvidable Muy agradecidas a Marius porque confiaron en nosotros, en nuestro profesionalismo De poder hacer realidad los sueños de cada persona que pueda venir a Carlos Salón 11 años Muy bien, fuerte los aplausos para el Hotel Mario Que cuando vamos realmente nos atiende muy bien Y como siempre tiene promociones como esta Vos anda, que realmente semana tras semana Novedades para que podamos pasar un buen momento con los compañeros del trabajo Quien vos quieras, solamente en Hotel Mario Enhorabuena